La Asociación de Autoscuelas de Tenerife, con el apoyo de Autoscuelas San Cristóbal de la Laguna, reunieron buena parte del colectivo para celebrar la Navidad. Un buen cochino negro y un vaso de buen vino. Eliseo Díaz, administrador de Autoscuelas San Cristóbal, contento con esta reunión de compañeros de profesión. Estamos aquí en Llano del Moro, en número 43, donde tenemos las instalaciones. Y hoy estamos celebrando este día de una fiesta de Navidad y querer con todos reunirnos, y más con los asociados, a ver si de una vez volvemos a recuperar la fiesta de Autoscuela, que estaba perdida hace unos años atrás. Darles las gracias a todos y disfruten de este día. Hemos traído un cura para bendecir los coches, como antiguamente se hacía en la Basílica de Candelaria, y llevamos muchos años que ya prácticamente este no se hacía, pues prácticamente queremos que volviera a retornar esto para lo sucesivo, tengamos otra vez el mismo ambiente que teníamos anterior. Hemos hecho unas reuniones de traza para que nos expliquen sus productos, una convención de puertas abiertas. Hemos tenido también con gas licuado unas conversaciones y unas explicaciones de los nuevos tipos de vehículos, y también con Renault explicando su nueva flota de vehículos para autoscuelas. También pueden fijarse que tenemos las certificaciones necesarias para todo tipo de cursos que nos los exigen, la 9001, la 14001, la 19001 y la 38001. Esto es el sello de calidad que se le concede a las empresas que reúnen todos los requisitos fundamentales para poder optar a todo tipo de cursos que opta el gobierno para ello. Les recomiendo a todos los asociados que pasen un día espectacular y los no asociados que se han perdido por un gran evento en cuanto a ello. No faltó, como era tradicional, el párroco para bendecir los nuevos coches a utilizar por las autoscuelas. Cristóbal Velázquez, propietario de las instalaciones de Autoscuela San Cristóbal, la que cuenta con toda una gran gama de vehículos preparados para todos los permisos. Ha parecido un día extraordinario. Esa asistencia de todos estos amigos que nos conocen de hace muchísimo tiempo y nosotros queríamos agasajarles. Para lo cual, según Eliseo, es bueno que sepan que tenemos un cochino muerto ahí en el horno, ese cubano creo que es el horno, que hace una cosa extraordinaria. Ya supongo que ustedes también lo probarán con nosotros. Yo hago los esfuerzos que puedo, los pocos contactos que tengo con otras escuelas, es decirle, oye, ¿por qué no tenemos más unión, más reuniones? Nos reunimos una vez al mes, que no cuesta nada, y se tiene contactos personales, y no lo consiguen unos sí y otros no, claro, hay de todo. Ahora mismo tenemos aquí quizá 35 o 40, que son bastantes para los que hay en la... ya que en Tenerife hay dos asociaciones y los de la otra asociación pues no aparece ninguno. Pero porque no quieren, porque nosotros cuando invitamos, invitamos a todos. A los que no han venido, que si quieren apuntarse el próximo año, serán bienvenidos, y que nuestra invitación, cuando la giramos, se la giramos a todas las escuelas de la isla. En la isla, Autoscuela San Cristóbal de la Laguna, en Llano del Moro, se puede sacar cualquier tipo de permiso de conducir y también de permisos especiales para el transporte. Pedro García, presidente de la Asociación de Autoscuelas de Tenerife, contento con esta iniciativa y que se repita cada año. Maravilloso, es un momento estupendo donde nos reunimos todos compañeros. Es la primera vez de este año, celebramos la fiesta de Autoscuelas aprovechando las Navidades y creo que es el lugar ideal, nos han cedido la pista, las instalaciones, los propietarios de compañeros también de la Asociación de Autoscuelas de San Cristóbal y aquí nos reunimos todos a pasar este día. Es que pasen muy buenas fiestas, que el sector, a pesar de lo complicado que está, que mejorará, seguro, porque tiene que mejorar. Y ánimo a seguir hasta el año siguiente. La asociación está abierta a todos los compañeros que quieran entrar, siempre ha estado abierta y además esperamos que vengan y contamos con ellos también. Felicidades a la dirección de Autoscuelas San Cristóbal por la invitación y el gran rato que pasamos junto a los profesionales de las Autoscuelas de Tenerife. Autoscuelas San Cristóbal por la invitación